Pues lo primero, ¿cómo te encuentras físicamente? Pues físicamente me encuentro bien. Ahora mismo es un momento de la temporada que estamos empezando y todo lo que he competido, la verdad que me sale muy bien. ¿Qué tal las sensaciones tras la victoria en la Copa del Rey con el equipo, el Barça, en San Sebastián? Pues bueno, al principio, como yo siempre digo, hay que abrirmelo y cuesta mucho trabajo encontrar buenas sensaciones en la primera carrera y más cuando me estoy dedicando al 1500 y a la prueba de esos 100, pero el equipo me necesitaba para los 800 y me encontré muy bien. Es verdad que ahora los rivales son gente mucho más joven que yo y siempre tienen ese punto más de frescura, pero bueno, yo creo que he conseguido una de mis mejores carreras en ese campeonato. ¿Te sientes bien en el 1500, no? Tras el cambio del 800 al 1500, ¿te sientes cómodo y vas a seguir, no? Sí, ya son pues para el quinto año, ya con el 1500 y que sí que es verdad que es una prueba que se adapta más a mis cualidades, pero siempre el 800 tampoco me gusta descuidarlo porque yo creo que es fundamental porque a la hora de conseguir las medallas se consiguen en la última parte y si tienes esa velocidad de venir del 800 y encima al fondo, pues hay mucha más posibilidad de conseguirlo. Ajá, te quería preguntar también que tras la mala fortuna en 2013 con las lesiones y un poco un año así de bache, ¿te has recuperado poco a poco? ¿Cuáles son las expectativas que tienes para el futuro? Me imagino que con la mirada puesta en marzo, ¿no? Con ese campeonato de Europa en la pista cubierta en Praga, con el que se te ve bastante ilusionado en redes sociales, ¿no? Pues sí, mira, para mí me dedico a esto, es mi trabajo y es lo que más me gusta hacer y lo que más me gusta hacer, ¿no? Y después de la lesión, que fueron prácticamente dos años en actividad, fue casi mitad del 2012 que me privé de ir a los Juegos Olímpicos y el 2013 completo, pues el año pasado fue un año que no fue malo porque conseguí los dos títulos nacionales de 1500, pero sí que es verdad que no me encontraba igual que en el 2011 cuando conseguí todos mis logros, ¿no? Y este año, pues, he empezado otra vez con mucha fuerza, vuelvo a sentir las mismas sensaciones que sentí en el 2010 y el 2011 y el campeonato próximo es Praga. Yo creo que tengo muchas posibilidades de hacerlo bien porque como me estoy encontrando, he conseguido la mínima en la primera, el otro día gano la Copa del Rey y los entrenamientos van muy bien. ¿Tu objetivo para ese campeonato es ganar y repetir la experiencia de París en 2011? Está claro, yo el día que volví después de la lesión, yo ya tengo 31 años, voy para 32 años, siempre le dije lo mismo, en el momento que yo ya viera que no me veo para ganar un gran campeonato, yo dejaría el atletismo porque, bueno, el atletismo de élite, ¿no? Porque yo ya sé lo que es ganar un campeonato del mundo, de Europa, sé lo que es cada cuarto del mundo y a mí no me motiva una cosa que yo ya no haya hecho, entonces ya me dedicaría de otra manera y claramente ahora mismo me veo con posibilidades de volver a hacerlo. Y, bueno, hablando de los años duros y eso, después de no poder estar en Londres 2012, supongo que también espera reivindicarte y poder ir a Río en 2016 y hacer lo máximo posible, ¿no? Sí, para un atleta, unos Juegos Olímpicos, pues, es lo más grande, ¿no? Esos días que vivimos allí, en la villa, y la repercusión que adquiere nuestro deporte, el atletismo, es muy grande, ¿no? Yo creo que lo que más me motiva, más que Praga, más que el Mundial que ahora viene en verano, pues claramente son los Juegos Olímpicos y me cogen con una edad pues ya muy avanzada, sería, yo creo siempre que en 1500 hasta los 33 o 34 se puede rendir al máximo nivel, entonces sería uno de mis últimos campeonatos donde yo podría estar apostando a todo, ¿no? Y hay que aprovecharlo, hay que prepararlo con mucha ilusión y ojalá que se llegue al 100%. ¿Cómo te sientes tras el cambio de Soria a Mallorca y el cambio también de entrenador, de Enrique Pascual a Johnny? Pues yo estaba muy adaptado en Soria, o sea, yo en Soria tenía una vida muy cómoda, una vida muy tranquila, donde pues solamente así entrenar, y en Mallorca pues he encontrado otro estilo de vida, pues hago más actividades, el tiempo también lo permite y el plan de entrenamiento es muy diferente. Ahora mismo estoy muy contento, porque yo necesitaba ya un cambio, necesitaba un cambio porque de cabeza también era muy monótono, muy duro vivir en Soria, porque no es lo mismo entrenar a 20, 25 grados que entrenar a menos 5, menos 10, y la verdad que yo creo que me ha venido bien, me ha venido bien más que físicamente y mentalmente, y yo me encuentro otra vez pues fresco de cabeza, con muchas ganas, y tanto Johnny como Enrique pues son dos grandes personas, dos grandes entrenadores, y la verdad que en ese aspecto no puedo bajarme de ninguno de los dos. Y ya para finalizar, me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades que tenéis los atletas españoles en las próximas citas deportivas en el 1500, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que mejorarán los resultados últimos? Yo tengo, por lo que, yo puedo hablar por mí, que al final yo sé lo que yo estoy trabajando, no sé cómo están trabajando mis compañeros, pero yo sé que, y quiero volver a que el 1500 esté lo más alto de lo que son las pruebas a nivel español, siempre hemos tenido mucha tradición, es ahora mismo pues la prueba que siempre cuando vamos a los condenatos se espera mucho de ella, y los últimos años pues es verdad que hemos bajado nivel, desde el 2011 que yo quedé cuarto del mundo, pues no hay un resultado así relevante a nivel mundial, David Bustos que quedó tercero duro para el año siguiente, el 2012, pero a nivel Juegos Olímpicos Mundiales pues no metemos a nadie en la final. A mí me gustaría volver pues a darle ese plus de calidad que tenía la prueba y para eso trabajo, y creo que también mis compañeros hacen lo mismo, estoy seguro de ello, y poco a poco a ver si entre todos podemos volver, que el 1500 pues se ha sonado otra vez y un referente a nivel europeo y mundial. Ojalá. Bueno, pues nada más, ya hemos acabado, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que... Gracias a ti. ...que tengas muchísima suerte en tus próximas citas deportivas. Vale. Muchas gracias, eh. Venga, saludo, eh, oh. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.